María de la Concepción Lorena Villar donde, su verdadero nombre, nace en la Ciudad de México el 15 de diciembre de 1937, hija de Eduardo Villar Andrade y Hilda donde, su hermana fue la actriz Teresa Velázquez. Al divorciarse su madre se casa con el actor Víctor Velázquez, ex esposo de Katy Jurado y de este. Ella y su hermana toman el apellido al incursionar en el cine.